En el vídeo aparece Stephanie Collier, modelo australiana, entusiasta del fitness y celebridad en las redes sociales. Nacida el 21 de marzo, Stephanie tiene el pelo castaño y los ojos verdes, mide 1,7 metros y pesa 53 kilogramos. Con un millón de seguidores en Instagram y dos millones en TikTok, es conocida por su despampanante figura y su bello rostro. Stephanie comparte regularmente sus estilos de moda y consejos de fitness con sus seguidores en las redes sociales, además de crear contenido para OnlyFans y actuar como embajadora de eStoryBruit. Está considerada una de las mejores y más bellas modelos de moda y fitness que existen. Así que siéntate, relájate y disfruta del vídeo, y no te olvides de estar atento hasta el final para escuchar una cita motivadora. ¡Suscríbete al canal!